¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí a The Fortress, su canal de videojuegos, cómics, series y básicamente de lo que el Quique quiera platicar. El día de hoy es un video importante, un video que pospuse durante un tiempo en lo que se regularizaba la situación, porque recordarán que llegó a nosotros el tan ansiado y tan esperado cómic crossover Batman Fortnite, que es básicamente el santo grial. Es un unicornio. Ahorita ya está mucho más regularizada la situación. Bendito nuestro señor Tulju, como se debería de pronunciar, que vive en las alturas. Bueno, vive en otra dimensión, pero ese no es el punto. Porque fue una odisea. La verdad es que es una situación muy complicada que tiene muchos aristas y después nos sentaremos a platicar por qué pasó, cómo pasó y qué pasó exactamente. Pero más allá de los problemas de distribución de la versión nacional y el precio infladísimo que cierta tienda, por ahí metro zapata, tirándole al sur de la Ciudad de México, le puso a la versión americana, pues bueno, dificultó mucho el acceso al cómic de Fortnite, lo cual rompe enteramente su propósito. Porque la idea es que los fanáticos del juego, que créanme, son millones y millones y millones de personas las que juegan Fortnite, pues que se acercaran a la tienda de cómics local, que fueran por su cómic de Fortnite. Y de ahí ya empiezan a ver qué hay en la tienda, una portada que les llame la atención, le preguntan a los empleados, oye, pues aprovechando que ya estoy aquí, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hay de Marvel? Me gusta mucho Spider-Man. ¿Qué tiene ese Spider-Man? Y demás. Pero bueno, afortunadamente la situación está más regularizada. Personalmente hice un scouting en mi zona, que es la Roma Sur. Puestos de periódicos, uno tiene los tres números. Un puesto que se pone a lo largo de Avenida Cuauhtémoc, que era antes un tianguis que estaba por Álvaro Obregón, los echaron para acá, para Avenida Cuauhtémoc, justo enfrente del centro médico. Y hay un puesto casi al inicio, casi antes de llegar a Baja California, o más bien rumbo hacia California, que también vende cómics y demás. Tiene los tres números también. Y el Sunborns de Pabeño Cuauhtémoc tenía el 2 y el 3. Entonces ya son asequibles, ya son conseguibles a un precio decente, a un precio de portada nacional, que es de 70 pesos. La portada americana a la conversión del dólar debería de estar como entre 100 y 120, para que no me los chamaqueen. Los que desafortunadamente lo compraron a precios elevados, mis hermanos, si hubieran esperado poquito, yo sé que luego nos gana la urgencia. Pero siempre es prudente darle un tiempo, ver cómo se mueve la situación. Y bueno, a través de la página de Smash también pueden adquirir los tres que ya existen, y ya pueden comprar la preventa a la hora de grabar este video del número 4. Pero bueno, vamos a lo que nos atiene, vamos a lo que es la verdadera carnita de este video, que es la historia. Porque sé que no muchos quieren los skins, de cualquier forma todo lo que traen los códigos de los cómics vienen en la tienda de Fortnite, entonces no es como que se vayan a quedar sin los objetos, nada más será una forma más sencilla de adquirirlos. Pero bueno, ¿de qué trata esta historia? Rifa, no rifa, ¿qué? ¿Qué rayos? ¿Cómo se integró? Ya antes habíamos tenido con toda la situación de Galactus y de Thor, sobre todo este Thor súper poderoso que se convierte en el heraldo de Galactus, ya habían venido a visitar la isla, que fue la temporada anterior donde tuvimos como mucho punch de Marvel, pero toca el punch de DC con justamente el caballero de la noche, el hombre murciálogo Batman. Todo empieza así, tal cual de la nada, se abre una grieta temporal en Ciudad Gótica y Gordon le dice, oye carnal, hazme paro, algo está muy raro aquí, algunos locos están corriéndose la grieta, pero pues no sabemos qué es, de qué va, ni qué consecuencias pueda traer. Así que pues siendo tú el mejor detective del mundo, nuestro héroe residencial, pues rífate, ¿no? Y dice el Batman, claro que sí mi gordo, tú no te apures, yo me encargo. Entonces Batman va a ver qué rollo con la grieta temporal y se encuentra que ya está Harley Quinn ahí, Harley finge o asegura que sabe, con ella nunca podemos tener 100% de certeza, porque es lo que se conoce como narrador, no puedes depender de ese narrador, ¿no? Unreliable narrator. Porque Harley Quinn pues también se dedica como a hacer estos trucos mentales. Entonces le dice, yo si sepa qué es la grieta, ahí te ves, y Harley se avienta la grieta, Batman se queda de, wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Vamos a calmarnos todos. Y de repente la grieta me lo succiona, se desmaya y aterriza en la isla de Fortnite. Ahí se da cuenta que la situación no va a ser tan inocua o tan inocente como él pensaba, porque no es el único que está en esta isla, hay otros tantos que se sueltan a los trancasos y pues él se defiende instintivamente. Lo que nota que también está fuera de lugar es justamente la tormenta que rodea la isla. Que se viene acercando, 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 up, y se detiene. Y Batman se queda de, a canijo. La tormenta ahí está, la estoy viendo, pero se detuvo. Bueno, vamos a defendernos, ¿no? Se arman los catorrasos, empezamos a ver personajes del juego, que los que ya están muy versados pues van a reconocer ciertos skins y ciertos personajillos, lo cual le da pues ese toquecillo de, ay, mira, ahí está, ¿no? Como meme de Leonardo DiCaprio y todo el rollo, ¿no? Batman sigue peleando, sigue diciendo, bueno, quizás me estoy pasando de lanza, quizás ellos también están aquí sin saber qué rollo. Y cuando dice esto se da cuenta que no está hablando. Sale el globo de texto, pero el globo de texto está en blanco, entonces, hmm, creo que no puedo hablar. Y ya todo se convierte en un monólogo. Te das cuenta que son los diálogos, el monólogo interno de Batman, porque el globo de diálogo viene coloreado gris y en lugar de ser un globito es un rectángulo. Y también se encuentra con Gatúbela, no sabe quién es, tiene apnesia, no la reconoce, pero siente que hay una conexión intrínseca entre ellos dos. Dice, oye, ella me vio, yo la vi, ella vio que yo la vi, y yo vi que ella vio que yo la vi. Nos estamos viendo. Entonces, como que tienen ya esta sincronía innata y logran pelear en conjunto de una manera magistral, como si les hubieran puesto coreografía, qué patada por aquí, qué patada por allá, y empiezan a descontar a todos, mientras la tormenta se sigue cerrando y cerrando y cerrando. Los que han jugado el juego, pues conocen la fórmula básica, ¿no? Te puedes tratar de esconder, va a llegar un punto en el que la tormenta va a encoger el terreno de juego, y por más que quieras jugar cauteloso y no te quieras meter en broncas, pues el mismo mapa te va empujando para que no te puedas esconder y no puedas pasar toda la partida sin jugar. Entonces Batman está repartiendo catorrazos con Gatúbela y se da cuenta de que viene la tormenta, se empieza a cerrar, se empieza a cerrar, y listo. Tenemos nuestro número uno. Un cómic de una lectura bastante rápida, trepidante, no te da tiempo de respirar, no hay mucho diálogo, hay texto, pero en realidad no hay mucho diálogo. Casi todos Batman preguntándose qué coño se está pasando, por qué no puedo hablar, recuerdo mi combate, esto sé para qué son mis armas, la conozco a ella, pero no sé quién es, pero podemos pelear muy bien juntos. ¿Qué está pasando? O sea, son muchas de no sé dónde estoy, no sé quién soy, no sé quién eres tú, pero sé repartir golpes a diestra y siniestra, así que déjense caer, que les voy a patear el trasero, y después cae la tormenta, y a ver cómo sobrevivimos, pero eso lo resolveremos en el número dos. Así que ya lo tienen de nueva cuenta, por si se lo perdieron, por si se quedaron con ansia, porque sí estuvo muy lamentable la distribución al inicio, y sobre todo la manchadez que tuvieron con el cómic americano, sobre todo. El nacional, ahí sí lo llegué a ver como en 200, 300 pesos en reventa, pero bueno, ya pasó, bendito el señor, todo está regular, entonces Sunborns ya lo tiene, puestos de periódicos lo tienen, y la página de Smash lo tienen. Así que chequen todas esas opciones, porque si son fanáticos de Batman o del videojuego, y quieren los objetos, pues es una muy buena opción, porque está padre, sobre todo el número uno, que fue el que ocasionó todo el problema, porque es justamente el que trae el skin de Harley Quinn. Los demás traen deslizadores y picos, están bien, están padres para tener la colección completa, y luego que sí, necesitas los seis códigos, para desbloquear el skin de Batman.0 con armadura. Entonces bueno, ahí queda, nos vemos pronto para el número dos, deja en los comentarios, ¿qué te pareció? ¿la historia suena padre? ¿esperabas más? ¿o estás satisfecho con que solo sean peleas y peleas, con un poquito de misterio? ¿redimiste tu skin? ¿vas a ir por él? Hay tantas preguntas y tantas interrogantes. Y yo estaré muy feliz de leer todos, y cada uno de sus comentarios, en este bonito video, así que no se te olvide hacerlo, porque créeme que estamos en una guerra constante, contra el algoritmo de YouTube, que es hijo de puta, ese algoritmo es cabrón. Entonces necesito toda su ayuda, con ese view, con ese like, esa suscripción, campana de notificaciones, y por supuesto un comentario, porque si no, esta pelea la perdemos, y no queremos dejar que el algoritmo nos gane. También te recuerdo, que estoy haciendo streams, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, hora del centro de México, en Twitch. Esta semana, vamos a estar jugando Horizon, Zero Dawn, después de ese trailer, señor State of Play, que nos regalaron de Forbidden West, pues nos revivió las ganas de conocer a Eloy, y todo su mundo, y su guerra contra las máquinas. Entonces bueno, vamos a estar jugando Horizon Zero Dawn, para recordar un poquito quién es Eloy, cuál es el mundo de Horizon, y estar más que listos, para cuando llegue Forbidden West. Cuídate, nos vemos pronto aquí en The Fortress. Hasta luego. ¡Gracias!